Hola, de nuevo con todos ustedes, Rafael Delgado, de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, en Madrid, España. Un saludo muy afectuoso para todos. Como siempre, nos ponemos en manos de la Madre de Nuestra Señora. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nada, adelante, una vez que nos hemos puesto en las manos de nuestra Madre, pues ya solo nos queda empezar con el tema de hoy. Como ustedes saben, estamos siguiendo toda una especie de catequesis formativa y comenzamos por el credo. Ya hemos visto creó en Dios Padre, creó en Dios Hijo y la última vez estuvimos hablando del Espíritu Santo y sus dones. Bueno, pues continuamos con lo que dice a continuación el credo. Dice, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Pero, ¿qué es la iglesia? Porque comúnmente decimos, he ido a la iglesia, he estado escuchando misa hoy en la iglesia de la Granada y estamos utilizando una terminología que no es la adecuada, que no es la correcta, porque no hemos ido a la iglesia. De la iglesia se es, no se va. Hemos estado en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, hemos estado en este o en aquel templo, pero en la iglesia se es, se pertenece a la iglesia, porque la iglesia es todo el pueblo de Dios, todos los que por el bautismo hemos entrado a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Eso es realmente la iglesia. Por el bautismo fuimos hechos hijos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo y templos del Espíritu Santo. Y eso, eso es lo que es la iglesia. La iglesia de la que Cristo es la cabeza, es la cabeza de este pueblo de Dios. Y ustedes, y este servidor que les habla, somos miembros. Pero también son miembros de esa iglesia católica los que nos precedieron y ya dieron un salto a la eternidad. Son miembros de la iglesia, pero ya son la iglesia triunfante los que ya están disfrutando de la eternidad junto a Dios. Son iglesia purgante los que, bueno, pues todavía tienen que purgar alguna cosilla más grande, más chica para poder entrar a ver a Dios. Y nosotros somos la iglesia peregrina los que todavía estamos por aquí andando y tratando de merecer muy injustamente pues todas las gracias para un día poder ver a Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Por qué Cristo funda la iglesia? ¿Recordáis aquellas palabras que le dijo a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué edifica Cristo la iglesia? ¿Para qué fines tiene? ¿Por qué el Señor tiene a bien poner esto en marcha? Pues la misión de la iglesia es anunciar e instaurar a todos los pueblos de la tierra el mensaje de Cristo el reino de Dios eso que inició Cristo haciéndose hombre eso ya lo vimos en grabaciones anteriores pues la misión de la iglesia la misión de usted y yo como parte de la iglesia como miembros del cuerpo místico de Cristo es anunciar precisamente eso Dios se ha hecho hombre ha muerto y ha resucitado precisamente ahora en Pascua tendríamos que ver claramente esto porque en todas las lecturas del Evangelio y también del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo llega el Espíritu Santo a la iglesia en miniatura que se estaba formando en esos momentos todos reunidos escondiditos en el cenáculo junto a la Virgen María los apóstoles las santas mujeres y sobre todo con la Virgen María en el centro cómo llega Cristo y les dice además de aquello de no tengáis miedo la paz sea con vosotros pues id al mundo entero y proclamad el Evangelio la buena noticia es lo que a este embrión de iglesia Cristo les manda y les envía a anunciar esa buena esa buena noticia este anuncio que debemos hacer cada uno de nosotros ustedes y este servidor que les habla como decía San Francisco de Asís pues hay que hacerlo a veces hasta con la palabra pero no se trata de ir Dios a cada uno nos llama un poquito más adelante hablaremos de los carismas que el Espíritu Santo da a los miembros pero eso será un poquito más adelante quería decirles que todos todos tenemos esta misión de anunciar el Evangelio y les recordaba que San Francisco de Asís les decía a los suyos que a veces hasta con la palabra pero aunque no te haya dado el Espíritu Santo el don de la palabra no estás eximido es más con esa alegría tremenda de que Cristo ha resucitado como hicieron los discípulos de Maús también parte de esa iglesia naciente corrieron alegres contentos a decirles a los apóstoles oye que realmente ha resucitado que le hemos visto que ha estado hablando con nosotros que nuestro corazón estaba ardiendo de alegría cuando lo escuchábamos bueno pues eso en el testimonio de nuestro día a día tenemos que estar hablando de Cristo y anunciando la buena noticia Cristo ha muerto por nosotros pero ha resucitado para ganarnos la vida eterna la misión en fin de la iglesia de todos y cada uno de nosotros es también como decía Cristo ser sal de la tierra ser luz para iluminar a todos los que nos rodean y ser levadura en el pan que es todo el pueblo toda la gente que nos rodea y que mandamiento nos da Cristo cuando muchos en su predicación se le acercaban a decir que es lo que debemos hacer para ganar la vida eterna pues hace mandamientos a los que de alguna manera pudieran formar el cuerpo místico de Cristo el fundamental es amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo pero al final cuando ya se despedía en la última cena a sus discípulos a ese embrión como digo de la iglesia católica les da un anuncio que a mí me tiene maravillado el amaos los unos a los otros como yo os he amado tremendo es que me deja pasmado y perdonar este esta expresión amar a mi vecino incluso ese que me sucia la escalera ese que me hace esas faenas con el coche y quien me lo ha rayado como yo le amo también a ese vecino pero tú eres Dios tú has tú has amado hasta dar la vida pues sí la misión de la iglesia es amar de esa manera y cómo se ama de esa manera pues con la gracia que da el vivir de los sacramentos que Cristo ha regalado a la iglesia y ahora sí que quería hablar de de los carismas porque a todos nos ha mandado y a ser como como he estado diciendo todos estos momentos pero a unos nos dice Rafa tú habla te lo pide el padre Javier y tú tienes que hablar porque el Espíritu Santo de alguna manera te te ha dado esta don esta facilidad de que no te importe ponerte delante de una cámara y dar testimonio con tu voz y con tu imagen pero hay otros que les da otros otros dones y le dice pues a mí lo que no me importa es acercarme por la parroquia y bueno pues asear los purificadores hacer toda la la limpieza de de vasos de de lienzos el planchar los manteles del altar eso a mí no me importa hacerlo ese es un don que te ha dado pero hay dones superiores lo que llamamos carismas son dones especiales que el Espíritu Santo da a los miembros de la iglesia para hacer una función particular podríamos hablar de si nos remontamos a antiguamente pues a determinados cristianos pues les da el don de la predicación Santo Domingo de Guzmán funda la orden de los predicadores ¿por qué? porque el Espíritu Santo ve que hay determinadas herejías que están naciendo y que la iglesia se está despistando miembros de la iglesia se están despistando entonces da ciertos dones ciertas facilidades a Santo Domingo y a todos estos monjes que le sigan para predicar y forman la orden de los predicadores los dominicos pero también salen orden mendicantes los franciscanos los capuchinos estos que van viviendo de la caridad y anunciando el evangelio pues unas veces con su palabra y otras veces no solo con su testimonio que no es poco el dar ese testimonio de vida de abandonarse a la providencia para vivir de la caridad pues que que bonito que bonito don que bonito carisma pero según como avanza el Señor el Espíritu Santo quiere dar otros carismas otras formas bueno pues van surgiendo órdenes religiosas órdenes contemplativas dentro de este carisma franciscano surgen también las clarisas las monjas que están en en sus conventos pidiendo por la salvación de las de las almas ellas no salen de de sus de sus conventos pero están todo el día haciendo oración las carmelitas dominicas cantidad de órdenes que siguen su determinado carisma ahora últimamente lo que hay son carismas más o menos laicos y salen institutos seculares los propagandistas opus dei comunión liberación y liberación de laicos y sacerdotes como como olvidar por supuesto el camino neocatecumenal bueno pues el espíritu santo dentro de la iglesia ilumina a determinadas personas para que vayan adelante anunciando el evangelio la buena noticia de una determinada manera últimamente es a los laicos como este servidor casado abuelo ya con con ocho nietos pues tú tienes que anunciar el evangelio tú como parte de la iglesia no puedes decir no al anuncio porque es responsabilidad tuya también anunciar el evangelio estos son los carismas como decía san pablo a unos en su cuerpo místico el espíritu santo los hace entre comillas pie a otro mano a otro ojo y a otro lengua bueno pues todos el ojo la lengua el pie y la mano el corazón tienen ese ese don particular que el espíritu santo nos ha dado y cada uno tiene la función de decir Dios te ama y por ti ha muerto y ha resucitado pero continúo hablando de la iglesia católica la iglesia dice el catecismo que es una santa católica y apostólica una y una solo vemos cantidad de de iglesias como digo es una porque uno es su fundador Cristo es el que instituye la iglesia que cree en un solo Dios uno y trino tres personas el padre el hijo y el espíritu santo que son la santísima trinidad con una sola cabeza Cristo es verdad que luego tiene al papa como vicario como como único vicario un único papa con diferentes obispos diferentes pastores que bajo la obediencia del santo padre pues van pastoreando la rey el pueblo de Dios la iglesia cristiana con una sola fe una sola fe yo no soy digno ni puedo atribuir atribuirme la capacidad de creer en otra cosa diferente de la que cree la iglesia desde siempre desde Cristo y siguiendo toda la tradición apostólica se ha ido instituyendo la fe todos los dogmas de fe de que por ejemplo por ejemplo la virgen fue concebida de forma inmaculada bueno pues es un dogma de fe de la iglesia católica y que todos los creyentes deben creer es dogma de fe la existencia de ángeles y demonios bueno otro dogma de fe que Dios se hizo hombre efectivamente que nació en en la cueva de Belén en fin bueno pues es esa es la fe de la iglesia que tenemos unos únicos sacramentos los siete sacramentos que en otra charla de más adelante ya pormenorizaremos pero que todos los miembros de la iglesia creemos que Cristo instituyó siete sacramentos que son los que dan la vida espiritual a todos los miembros de la iglesia católica que tiene como decía un único vicario que por sucesión desde Pedro hasta nuestro santo padre actual el papa francisco pues se han ido sucediendo y que no no ha habido un salto ni una generación espontánea cuando ha habido algún problema pues se ha corregido y ahora quisiera comentar de bueno Rafael hablas de una sola iglesia que es la iglesia católica pero existen otras iglesias cristianas existe la iglesia o las iglesias ortodoxas cuál es el problema son iglesia no son iglesia la iglesia católica es la que es que es lo lo que he estado comentando pero en algunos momentos de la de la historia por diferentes problemas pues miembros de la iglesia se han separado se han separado cuando el imperio romano se parte en dos y se crea el imperio romano de occidente y el imperio romano de oriente también de alguna manera la iglesia se separa pero es sólo una decisión de poder las iglesias orientales ortodoxas no reconocen la autoridad del vicario de Cristo de Pedro como el vicario de Cristo sino que los obispos dicen que pues también ellos han sido designados sucesores de los apóstoles y que ellos pueden seguir por su lado de una manera independiente luego ha habido herejías de diferente tipo luteranos que siguen las doctrinas de Lutero y en allá por las finales de la media principios de la moderna pues no sólo no reconocen la autoridad del Papa sino que tampoco reconocen la validez de ciertos sacramentos y demás siguen creyendo en Cristo siguen creyendo en que ha muerto y ha resucitado el Señor pero no reconocen la autoridad del Papa y se separan se separan de la iglesia luego cada uno de las herejías ha permitido que se vayan formando iglesias entre comillas particulares en un viaje que realicé en Estados Unidos por el centro de Estados Unidos me sorprendió mucho ver templos en los que el cartel era iglesia metodista de fulano de tal cada templo ya era la sede de una iglesia me sorprendió la iglesia católica es una sólo y como he dicho es el vicario de Cristo es el Papa y todos los diferentes templos son templos de una iglesia por terminar ya con otra separación dolorosa de la única iglesia católica pues los hermanos anglicanos también se separaron de de la iglesia por un conflicto de poder Enrique VIII en Inglaterra quería divorciarse y el Papa Romano no se lo permitía y entonces dijo pues fundo yo mi propia iglesia la cabeza de esa iglesia será el rey de Inglaterra y funda la iglesia anglicana y se separa de la iglesia católica y damos unos por otros recemos para que volvamos otra vez a ser todos uno como Cristo nos pidió para que siendo unos pues todos los pueblos puedan reconocer que Cristo que es la cabeza ha venido a salvarnos otra de las características que decimos es que la iglesia es santa y muchas veces cuando cuando rezamos el credo pues muchos nos nos echan en cara pero como podéis decir los católicos que la iglesia es santa cuando los miembros de la iglesia han cometido tantos pecados y tan y tan gordos cuando ha habido papas que han tenido hijos cuando ha habido bueno pues luchas de poder dentro de la iglesia por controlar y se han aliado unos y otros miembros de la iglesia con unos y otros reyes terrenales es santa pues si tengo que decir que con mucha alegría tengo que decir que la iglesia es santa y es santa porque su cabeza porque su creador Cristo es santo es el santo de los santos es santa porque su madre la virgen santísima es eso santísima por eso es santa porque es santa por toda la iglesia triunfante que son los que ya están en el cielo disfrutando de la presencia de Dios cara a cara por eso la iglesia ya es santa porque nuestro destino el de ustedes y el mío es la santidad el estar un día allí bueno pues por todo eso es santo porque nuestra vocación claro está y así se lo decía nuestra vocación es llegar a la santidad por eso es santa la llamada de Dios es a ser santos que somos pecadores pues si que ha habido muchos pecadores y que estarán purgando por sus pecados pues si pero nuestra vocación es llegar a la santidad por eso la iglesia es santa es católica porque es católica porque es universal realmente la palabra católica quiere decir eso universal la iglesia está destinada a todos los hombres no solo está reducida a un grupo reducido es verdad que es todos los bautizados formamos parte de esa iglesia pero pero todos estamos llamados a formar parte de esa iglesia todos los hombres estamos llamados llamados a formar parte de esa iglesia por eso es católica y por fin y con este punto ya quisiera terminar es apostólica y es apostólica por dos cosas porque sucesivamente desde los doce apóstoles ha habido una sucesión ininterrumpida y al proceder de ellos y al proceder de ellos sus enseñanzas su doctrina es apostólica pero también es apostólica por otra otro sentido de la de la palabra apostólica que es la de dar testimonio apóstol realmente la palabra quiere decir testigo y los apóstoles eran testigos de Cristo de su muerte y de su resurrección como vengo diciendo desde el principio bueno pues los apóstoles eran testigos y nosotros como participantes de la iglesia católica y apostólica tenemos que ser apóstoles testigos de eso eso es lo que quiere decir el mensaje como decía que venimos escuchando durante todo el tiempo de Pascua es id al mundo entero es verdad se lo dice a los apóstoles y por tanto se lo dice a todos sed testigos de mis enseñanzas sed testigos de mi amor sed testigos de que he muerto por vosotros porque os quiero con locura que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos bueno pues nosotros hermanos ustedes y este servidor tenemos que ser apóstoles somos miembros de esa iglesia apostólica que tiene que ir por el mundo a predicar el evangelio a unos y a otros a los que nos caen bien y a los que no nos caen tan bien porque a esos también los quiere Dios y los quiere igual que a usted y a mí en fin esto es lo que quería testimoniarles creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica nos quedan otra serie de puntos esos del final que casi no nos repasamos creo en la vida eterna en el perdón de los pecados en la comunión de los santos bueno pues todos esos puntos los voy a dejar para el próximo lunes formativo en el que quiero que estén todos ustedes bueno por hoy nada más gracias por asomarse a esta ventanita de la iglesia pequeña de ese trocito de la iglesia que es la parroquia de Nuestra Señora de la Granada con todo mi corazón les he hablado Rafael Delgado que espera verles el próximo lunes formativo hasta siempre que Dios le bendiga un abrazo fuerte que Dios le bendiga que Dios le bendiga que Dios le bendiga